Hola mi nombre es José de asociacioninmobiliaria.com Gracias por ver este vídeo compañero o compañero y vamos a presentarte a continuación la respuesta a la pregunta de una persona que se suscribió relleno en comentarios una duda que era ¿Cómo captar propietarios particulares a través del portal YaEncontré? Comenzamos entrando con el navegador en el portal YaEncontré.com y enseñándote el logotipo que está en el centro este botón publicar anuncio permite que des de alta un anuncio como particular y si eres un profesional puedes darte de alta como profesional para poder publicar una cantidad de anuncios pactados con ellos aquí está el botón accede para poder entrar dentro de la plataforma YaEncontré aquí verás el botón comprar, el de alquilar y el de obra nueva si quieres buscar pisos de venta pulsarás comprar si quieres buscar pisos de alquiler pulsarás alquilar acto seguido te dirá donde quieres buscar pero antes seleccionarás el tipo de inmueble edificios, negocios, pisos, garajes, casas, terrenos, naves, oficinas, locales, trasteros buscaremos pisos y donde en este caso en la localidad de Valencia así que buscaremos en Valencia y hay barrios así que pondré Valencia localidad en la parte superior me está diciendo que estoy en Valencia y que hay 1.600 pisos y viviendas en alquiler en Valencia si quiero pasar a viviendas de venta pulsaré el botón comprar ahora veré en la parte superior que tengo precio, habitaciones, superficie y más filtros para poder seleccionar cuantos baños puedo buscar si tiene acondicionado, calefacción, si está volado, si tiene ascensor, piscina, balcón, garaje, terraza, jardín y la situación como que sean barrios, centro, meridiana de mar, urbanización o las características de barato, de lujo particular o segunda mano así que si pulso particular me filtrará por propietarios particulares y tendré 19 pisos y viviendas de particulares en venta en Valencia como tiene filtro de particular que te acabo de enseñar pues verás que tengo 19 personas para poder localizar y hablar con ellas el listado puedo verlo en esta manera o puedo verlo en formato mapa de forma que puedo ver donde está el inmueble dentro de un mapa que está en este contenedor vuelvo a modo listado y el anuncio puedo pasar las fotografías adelante y hacia detrás y me dice cuantas hay hay un título que al pulsarlo con el botón derecho sobre el título pulsando abrir enlace en una pestaña nueva me permitirá abrir un anuncio nuevo sin cerrar la pestaña del listado acto seguido tenemos el anuncio y aquí están las fotografías y lo primero que haré será enseñarte como descargo las fotografías por si llamo y capto el inmueble no tener que pedirlas al dueño hasta que haga la visita de inspección ocular para poder grabar el vídeo y hacer un reportaje fotográfico profesional pues minimizamos abrimos una carpeta que se llama piso en ya encontré ahora sobre las imágenes pulsamos el botón derecho guardar imagen como y buscamos y guardamos con formato jpg si no tienes el formato jpg lo que hará será pulsar este icono en la barra de tareas de google chrome y descargar las fotografías con esta aplicación si quieres tener esta aplicación que descarga las fotografías como te voy a enseñar a continuación suscríbete y pregúntanoslo donde tenemos esta aplicación y te la daremos así que esto es muy fácil descargar las fotos es muy fácil de esta manera ves como lo hacemos perfecto seguimos aquí podrás cerrar el anuncio y al cerrar aparecerá de nuevo el listado de pisos de particulares con inmobiliarias volvemos a la pestaña en la que tenemos el filtro particulares muy bien pues a continuación lo que hacemos es volver al anuncio y explicarte que este es el título este es el precio aquí está que ha bajado de precio habitaciones baños metros cuadrados texto el botón llamar y el botón contactar si puso contactar podré escribirle hola mi nombre es jose soy de la soy de asociación inmobiliaria somos agencia no cobramos si no vendemos su propiedad esta frase es mejor poner solo cobramos cuando vendamos su propiedad y debajo de mi nombre es jose soy de la inmobiliaria somos agencia tenemos compradores interesados que buscan en su zona solo cobramos cuando vendamos su propiedad quedo a su disposición para que contacte con nosotros al teléfono de empresa y aquí ponemos teléfono whatsapp de empresa 637 65 8528 tú podrás el tuyo y o al mail info arroba asociacion inmobiliaria punto com atentamente asociacion inmobiliaria punto com muy bien aquí ponemos el nombre jose vals ponemos el correo de nuevo el teléfono enviamos mis datos a otros anunciantes con inmobiliaria ponemos que no no metas la pata y hazlo como hago yo y pulsa contactar acto seguido podrás poner no gracias no quiero que me ayudes a encontrar piso y aquí ya tienes el teléfono como premio cuando dice te recomendamos mandar ahora mira la hora que es y no llames fuera de horarios y así de esa forma hemos conseguido encontrar propietarios con el filtro particulares que sé que no conocías así que gracias por ver este vídeo suscríbete pulsa like si te ha gustado y haz preguntas para que te las respondamos como por ejemplo como captar inmuebles a través de ya encontré gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal?